Universidad Solidaria. Los universitarios nos sumamos a la colecta solidaria para ayudar a las familias tucumanas afectadas por las inundaciones en el sur de la provincia. Necesitamos alimentos no perecederos, agua mineral, colchones y frazadas, calzado y ropa para niños y grandes, pañales, artículos de limpieza, lavandina y desinfectantes, repelentes. Acerca tu donación al Patio del Rectorado, Ayacucho 491, de 9 a 21 horas. Te esperamos. Universidad Nacional de Tucumán. Una comunidad solidaria siempre.